La Secretaría de Hacienda fijará precios máximos a la gasolina a partir del 1 de enero de 2017. Se prevé que haya un incremento de entre 8.6% y 15% durante el próximo año, es decir, la gasolina magna que ahora se vende en 13.98 pesos por litro puede variar entre 15.8 y 16.08 pesos. La Premium se cotiza en 14.81 y podría llegar hasta los 17.3 pesos, mientras que el diésel se comercializará hasta en 16.82 pesos. Tras la liquidación de Sky por la compañía estadounidense 21st Century Fox, propiedad del magnate de los medios Rupert Murdoch, la empresa de televisión de paga Sky informó sobre un incremento en los precios, de acuerdo a cada uno de los paquetes de entre 20 y 50 pesos a partir del 3 de enero de 2017. La Cámara de Diputados analiza en comisiones una reforma constitucional para permitir que funcionarios y ex servidores públicos puedan ser objetos de prisión preventiva por actos de corrupción relacionados con delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.